En eco va a tener un extremo, cógelo bien fuerte, sí, y yo tengo el otro. A la cuenta de tres voy a retirar esta anilla por aquí, por el centro, ¿no? Uno, y dos, y tres. ¡Pum! Ha salido por el centro. Y el aplauso grande para nuestro amigo que lo ha hecho más que bien, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!